Otra vez aquí, una vez más, en un nuevo video para su canal Paralelo 44. En esta ocasión siempre vamos a hacer un video con el más debido respeto, con la intención de recortar la historia, lo acontecido, para que la historia no se vuelva a repetir, y sobre todo este tipo de historia. Señoras y señores, bienvenidos a Dajau, el primer campo de concentración nazi de la historia. Hoy viajamos por primera vez a Alemania. Nuestro objetivo es ver por nuestros propios ojos el primer campo de concentración nazi de la historia, ahora convertido en memorial y museo, para recordar a las generaciones futuras sobre los horrores del holocausto. Para llegar a este lugar, desde Múnich tomamos un tren que nos llevó hasta la localidad de Dajau. Luego, tomamos un autobús que nos dejó justo en la entrada del memorial, donde encuentras el área de información turística y puedes pedir un mapa del lugar. Cabe decir que la entrada es gratuita. Esta será una serie de tres videos, donde conoceremos un poco de la trágica historia del lugar, los hornos de cremación y la cámara de gas, pero comenzaremos con este video, donde conoceremos el búnker. Y como suele haber en cada entrada de uno de estos campos, lo primero que encontramos en la puerta es la fatídica frase, Arbet might frei, el trabajo les hará libres. El campo de concentración de Dajau fue el primero en ser establecido por el régimen nazi, en marzo de 1933, apenas unas semanas después de que Adolf Hitler asumiera el poder. Originalmente creado para detener a prisioneros políticos y principalmente comunistas y socialistas, Dajau se convirtió en un modelo para otros campos de concentración en el sistema nazi, esparcidos por toda Europa, como el campo de concentración de Teresel, que ya visitamos en este canal. El lugar es inmenso, tiene un tamaño de 20 hectáreas y estaba rodeado de un foso, cercas electrificadas y ocho torres de vigilancia, una fortaleza de la cual nadie podía escapar. A lo largo de los años, la población de Dajau se expandió para incluir a personas de diversas categorías, perseguidas por los nazis, como judíos, testigos de Jehová, homosexuales y prisioneros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dajau también se utilizó como centro de entrenamiento para las SS y como lugar de trabajo forzado para los prisioneros. Aún no hemos visto nada, nada de este campo de concentración. Estamos apenas entrando, hemos avanzado 30 metros del lado de esta entrada. y se siente, se siente lo fuerte de las imágenes que uno encuentra en la entrada, de ver lo que fue esto en un tiempo. y es muy conmovedor y no hemos avanzado nada. Solo el hecho de estar acá, el hecho de estar acá y pensar en las atrocidades que aquí se cometieron. Es impresionante. Todo esto es el patio del búnker, se llamaba así. Y aquí, entre 1937 y 1938, las SS convirtieron este lugar en un campo de ejecuciones. Muchos prisioneros soviéticos de guerra, resistentes a la guerra, o incluso miembros de la misma SS, habían sido condenados a muerte y ejecutados en este lugar. Este fue el primer lugar donde se cometieron eso. Después, las SS transfirieron, hicieron más ejecuciones en la zona del crematorio. El búnker se refiere a una sección específica dentro del campo de concentración. Tiene más de 130 celdas, algunas accesibles para los visitantes y otras no. Esta área estaba designada como prisión dentro del campo y se utilizaba para detener a prisioneros que eran considerados peligrosos o que cometían infracciones graves contra el tercer rayo. Dentro del búnker, los prisioneros se enfrentaban condiciones aún más severas que en otras partes del campo. La prisión incluía celdas individuales, a menudo más pequeñas y precarias que las barracas estándar del campo. El lugar está lleno de información, testimonios de prisioneros que lograron sobrevivir y documentos que narran las barbarias que aquí se cometían, así como secciones especiales como el cuarto médico, de registro o una para prisioneros especiales que servía como capilla con un altar. A partir de 1943, la parte occidental del corredor del búnker quedó separada por una puerta. Aquí fueron encarcelados en muchos celdas, atacados, clérigos como el pastor Martin Nimoy o el canílico Johannes Neuhausen. Cada prisionero tenía su propia celdad. Las habitaciones restantes se utilizaban como sala, pedía o para servicios religiosos conjuntos. Gracias a todos estos testimonios, se pudo conocer la vida de los prisioneros que en esta sección eran sometidos a castigos más intensos y a menudo sufrían torturas e incluso habían quienes preferían cometer suicidio en lugar de ser asesinados. Distrito de detención, ocho meses completos en la oscuridad, no ejercicio, cama dura, madera desnuda. Tres días, agua y una libre de pan, luego un día de comida de prisionero, solo un cuenco de ajalata y una cuchara sin tenedor, sin cuchilla, sin taza o lavado, sin jabón, nada. Walter Busengeiger, junio de 1934. El espacio reducido que estoy, aquí era una de las prisiones del búnker. ¿Cuántas personas pasaron por acá? ¿Cuántas personas estuvieron encerradas aquí, aisladas, encabastrónes uno encima del otro? Aguantando frío, aguantando hambre, aguantando calor, torturas, oscuridad. Te conmueve, te conmueve, cada una de las experiencias. En un lugar de esto, es, siempre he dicho, te ponen que pensar hasta dónde es capaz de llegar al ser humano por el poder. ¡Gracias! 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 Estoy escuchando una declaración de uno de los prisioneros sobre su experiencia, uno de los prisioneros librados sobre su experiencia en el búnker. Después de todo lo visto y aprendido aquí, no me cabe la menor duda que el búnker simboliza la brutalidad y la crueldad sistemática que caracterizaron a los campos de concentración nazi. Hoy en día, esta sección de Dajau se conserva como parte del memorial y museo, recordando a las nuevas generaciones sobre los horrores del holocausto. De las cosas más increíbles que yo siempre he dicho, de venir a estos lugares, de saber todo el sufrimiento que tuvieron acá. La verdad es que aquí mismo, en esta misma reja, alguien puso su mano en esta misma mirilla, alguien se asomó a ver a su víctima o el prisionero se asomó para ver a su verdura. Aquí mismo alguien agarró este pasador para cerrar o abrir la puerta. Esto, esta experiencia, esto, palpable, es lo que no tiene valor. Esto es incalculable saber que todo esto existió y que todo esto sucedió acá. Cuatro meses en el búnker, cuatro meses detenido en la oscuridad, cuatro meses con comida caliente solo cada cuatro días. El tiempo pasa lentamente, solo cuento cada cuatro días, y me sorprende cuando llega la comida y me despierta. Estoy en un estado de trance, Erwin Coster, julio de 1938. Es increíble tratar de dimensionar este lugar. Es enorme, grande. Acá tenemos el búnker, que entre 1937 y 1938 fue hecho por los mismos prisioneros. Y aquí se cometieron actos de tortura y asesinato a estas personas que tenían condenadas acá, que tenían encerradas. Les proveían menos comida que al resto del campo de concentración. Muchos morían de inanición. Y fue de una de las partes más oscuras de este campo de concentración. Terrible. Uno no alcanza a dimensionar el tamaño que tiene este lugar. Es enorme. La cantidad de personas que pasaron por acá. Este fue su canal Paralelo 44. Nos vemos en un par de días con la segunda entrega de este recorrido. Paralelo 44. Paralelo 44. Paralelo 44. Paralelo 44. Paralelo 44. Paralelo 44.